¡Feliz cumpleaños! 28 años, está joven. ¿Cuántos años te tiene, mami? Al sonar la trompeta, tiempo cumplido está. ¡Todos los redimidos al cielo subirán! ¡Todos los redimidos al cielo subirán! Y para ir al cielo, tenemos que recordar Que nuestras vestiduras limpias tienen que estar Abrándose en el campo Y uno de ellos será tomado Abrándose en una cama Pero no se quedará Abrándose en el campo Y uno de ellos será tomado Abrándose en una cama Pero no se quedará Y por la desobediencia Del mundo y la verdad Muchos entretenidos Al cielo no entrarán Muchos entretenidos Al cielo no entrarán Arsona la trompeta Arsona la trompeta Tiempo cumplido está Tiempo cumplido está Tiempo cumplido está